El Cielo El Cielo Es la negra soledad, la que goza mi cumbia Es la negra Sara Munguera se alamba Con su pollera clara, por el soledad Y le grita Gózco y se alamba Con su pollera gózco A la famosa Munguera se le grita soledad Con su pollera gózco Que ya hizo acá